¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Estamos aquí grabando partidas de torneo. Ya jugué en Blitz y te enseño. Me fue más o menos. Bueno, la verdad es que aquí nos fue pésimo. Fuimos el último lugar, pero en la segunda partida tuve la suerte de emparejar con un tryhard y nos hizo carro. Y yo lo único que hice fue sobrevivir, evitar que me mataran. Entonces, es como si yo le hiciera de cebo y al otro los mataran. A ver si nos metemos aquí. Mira. Él con 7 kills nos hizo carro. Y en esta pues ya no nos fue tan bien. Tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero ahora vamos a jugar en guerra terrestre. Tengo malos recuerdos de guerra terrestre, la verdad. Porque no le agarraba el modo y entonces, aunque ganemos la partida, quedar entre los primeros lugares. Entonces me puse estas rachas en la torreta Sam para que derribe rachas. Y nos pusimos el misil Predator esperando que a lo mejor podamos poder juntar los puntos. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos pide? 700. Que ya con unas 6 kills, yo creo que la podemos sacar sin morir. A lo mejor 5, ¿no? Por los puntos que da el UAV y si ponemos la torreta y derriba alguna racha, nos da puntos extras. Y el TAG 5, porque también da puntos de rachas. Y traía la mano War y cuando jugué mi primera partida de guerra terrestre, yo, ¿por qué traigo esto? Entonces ya me puse mejor mi Type 19 con la que jugué el campeonato mundial. Y ahora nos tocó este mapa. La verdad es que en ningún mapa tengo buen recuerdo, pero... No sé, creo que hasta prefiero satélite. No sé, a lo mejor porque como ya lo jugué mucho... ¿Qué dice ahí? A ver, páusale y léles. Creo que aquí básicamente me voy a subir, tratar de tomar el punto de aquí, que sería C. Y tratar de cazar respawn. Pero hay que tener cuidado de que no nos den la vuelta. Creo que no me puse un... Traigo la termita y creo que debí de haberme la cambiado. Aquí está la tirolesa. Me... B. Enemy taking Delta. Enemy taking E. Enemy has Delta. We're capturing C. We captured Alpha. Enemy has E. We captured C. No, 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 no. aunque no alcanzamos a salvar a pero si podemos hacer la kill no me lo esperaba y no me pero esto es lo que es esto es lo que estamos cambiando ¿Dónde pongo mi torreta? ¿Dónde pongo mi torre? 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 Tengo gente atrás Bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Enemy X-S-1 Goliath incoming Enemy X-S-1 Goliath is landing UAV recon ready for deployment Capturing Megapoint UAV recon standing by Repeat UAV recon is standing by Lost B Lost D O sea, yo manco y todavía El teléfono no me ayuda O yo estoy tocando mal la pantalla I'm not sure what you're doing I'm not sure what you're doing Capturing Alpha Hostile 100 killer drone inbound Todavía Pues ya, ya al menos hicimos más kills que en la partida de guerra terrestre pasada Y Y Y Y La verdad es que Pues estoy grabando todas las partidas Y les voy a subir la La mastidita Pero que Acaba de pasar Conseguimos el oro No manches Fíjate que Yo estaba diciendo que prefería satélite Y me fue mucho mejor en este mapa Pude ser más que Pero no Tienen que tomar en cuenta que Las rachas Las que pude activar Pude activar más rachas que en la partida pasada Me puse una mejor arma Hice más kills Yo creo que también debido a eso Este El tag 5 Me dio más puntos de rachas Entonces Eso ayuda Y mira No lo puedo creer En tercer lugar En realidad Fui el segundo de mi equipo Con 3563 Y bien cerquita del Primero del equipo de ellos Con cuántos kills No se Pueden ver Son 10 kills Las que hice Es que dice Trofeos 10 Pero no sé cuántos kills hice Pero A ver aquí en los puntos Bajas normales 1930 ¿Creen que hice 19 kills? Ahí las cuentan Cuando ven el video otra vez Ahí sí Van a estar viendo el video otra vez ¿Dónde? ¿Cómo puedo ver las kills que hice? ¿Más? Un berserker Una triple de baja Una doble baja Ahí derribó una racha ¿No? Mata a reyes 5 Es que Pues es una idea general Pero No sé cuántas Cuántas kills hice Pero Eso ayuda La clase Va pues Yo creo que esta partida Es la que vamos a subir Aunque ganamos la de blitz Y ganamos el oro Creo que esto Realmente Esto en general Les Les puede ayudar Si Si quieren No sé Ustedes junten sus 100 coronas Y si sacan una buena partida Como yo Les va dando el oro Poco a poquito Ya al menos tuvimos la Si me haría ilusión Sacar la Jack 12 Y pues vamos a juntar Los hitos completos Para sacar La LW3 Sale Pues Gracias por acompañarme Me echaste buenas vibras La neta Gracias por ver Reciban todos un saludo Les deseo suerte a todos Nos vemos a la próxima Bye